El Pleno del Consejo Municipal en una sesión extraordinaria en esta mañana sancionó dos leyes importantes para el municipio de Covija, ley que regula el funcionamiento de piscinas para servicios públicos en esta ocasión y ley de exigencia de pagos de derechos de autor para actividades económicas, comerciales y eventos públicos. Hemos ahora hecho una sesión extraordinaria donde se han aprobado dos leyes, ya la hemos sancionado. En primer lugar, hemos sancionado la reglamentación y la regularización de lo que es el uso de las piscinas privadas o públicas para el servicio público. Entonces, ustedes fueran en ese afán donde hubo muchos problemas y ustedes saben que falta de cuidado o falta de normas que nos regule, pues ya la existe y ya fue sancionado hoy día. Donde en ese dentro de esta ley te explica la manera que el que tenga o quiera brindar un servicio ya tiene una ley que los ampara más que todo al público. También hoy día se aprobó una ley que es favoreciendo a nuestros artistas en base a una ley obviamente nacional de lo que es regularización y la adquisición de regalía de lo que son nuestros artistas en eventos y de todos los eventos que vaya a ser de recaudación o económico para que ellos ya tengan prácticamente su pago o su bonificación, como ellos nos explicaban, de todo el uso o la expresión cultural de estos artistas. Especialmente ahorita estamos hablando de los musicales, pero esto va para todo lo que es el ámbito cultural. Y nosotros como Consejo Municipal venimos cuidando nuestra identidad que se refleja a través de nuestra cultura y para que vengan a ser usados por las generaciones que vienen atrás. Y nosotros en ese afán de cuidar la identidad de nosotros los cobijeños para que en futura sepan cuál era nuestra cultura, nuestro folclórico. Y en ese afán nosotros hemos coordinado con lo que es Sobodecon, el representante que es el profesor Teixeira, pero ya quedó sancionada para su debida también promulgación, donde ahí también va a especificar claro lo que es, digamos, las regalías o los buenos que va a recibir. Nosotros vamos a instalar una oficina en la ciudad de Cobija de Sobodecon para poder trabajar el tema de las regalías en cuanto al tema de derechos de autor. Es importante aclarar de que todo tipo de espectáculos, eventos que sean de beneficio económico, entonces a través de la reglamentación nosotros podamos hacer llegar la bonificación a los artistas y a los compositores de música regional, nacional e internacional.